Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Te lo cuento en 10. En esta semana analizaremos José Smith Historia, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 26. Vi una columna de luz. Doctrina y convenios contiene las respuestas a las oraciones y las preguntas que muchos de los miembros en sus inicios de esta iglesia venían y le hacían al profeta José Smith. Y es justo que nos detengamos en este momento y analicemos la pregunta, ¿cuál es la iglesia verdadera? Y en respuesta a esa humilde oración y a esa súplica, se recibió una respuesta. Y esta semana tendremos tiempo para meditar en los versículos que nos señala para estudiar en esta semana, que son del versículo 1 al 26. Pero me encanta también que otra de las sugerencias de estudio es precisamente el libro de santos. Fíjense que me ha gustado mucho estudiar la historia de la iglesia con el libro de santos. Si tú has tenido la oportunidad de leer aquí, sabes que contiene muchas de las historias que nosotros desconocíamos y que gracias a que las personas se dieron el tiempo para escribir, podemos tener este libro en nuestras manos y meditando durante la semana estos versículos que tenemos que estudiar. Nos damos cuenta de cuál era la situación que vivía en ese tiempo, no solamente la familia de José Smith, sino toda la gente que vivía a los alrededores. Vemos también que José Smith y su familia asistían a diferentes religiones. Nos habla de un joven que está muy interesado en las cosas de Dios. Precisamente fue en una de estas reuniones cuando el profeta José Smith escuchó de la persona que estaba al frente sugerirle que cuando las personas tuvieran una duda podían acudir a Dios y fue lo que lo motivó a leer en Santiago 1.5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Podemos hacer lo mismo que hizo el profeta José Smith de recurrir a las escrituras y también nosotros podemos meditar y también podemos preguntar a Dios. Voy a leerles una escritura que se encuentra en el capítulo 1, versículo 13. Y dice, finalmente llega a la conclusión de que tendría que permanecer en tinieblas y confusión o de lo contrario hacer lo que Santiago aconsejaba, esto es recurrir a Dios. Al fin tomé la determinación de pedir a Dios. Habiendo decidido que si él daba sabiduría a quienes carecían de ella y la impartía abundantemente y sin reproche, yo podría intentarlo. Y en los versículos siguientes vemos a José Smith relatándonos cómo fue que esa mañana salió de su casa y se fue rumbo al bosque para platicar con Dios. Estoy segura que José Smith nunca se imaginó que esa mañana hablaría con Dios. Fue por la mañana de un día hermoso y despejado, a principios de la primavera de 1820. Era la primera vez en mi vida que hacía tal intento, porque en medio de toda mi ansiedad, hasta ahora no había procurado orar vocalmente. Después de apartarme al lugar que previamente había designado, mirando a mí de alrededor y encontrándome solo, me arrodillé y empecé a elevar a Dios el deseo de mi corazón. Apenas lo hube hecho cuando súbitamente se apoderó de mí una fuerza que me dominó por completo y surtió tan asombrosa influencia en mí que se me trabó la lengua, de modo que no pude hablar. Una densa obscuridad se formó alrededor de mí y por un momento me pareció que estaba destinado a una destrucción repentina, mas esforzándome con todo mi aliento por pedirle a Dios que me librara del poder de este enemigo que se había apoderado de mí y en el momento en que estaba para hundirme en la desesperación y entregarme a la destrucción, no a una ruina imaginaria, sino al poder de un ser efectivo del mundo invisible que ejercía una fuerza tan asombrosa como yo nunca antes había sentido en ningún otro ser. Precisamente en ese momento, de tan grande alarma, vi una columna de luz más brillante que el sol directamente arriba de mi cabeza y esta luz gradualmente descendió hasta descansar sobre mí. Entonces no imaginemos que José Smith llegó a ese lugar, hizo una oración, inmediatamente se abrieron los cielos y aparecieron estos dos personajes, sino más bien la lucha que tuvo él antes de recibir esa respuesta. Este momento que vivió José Smith fue un parteaguas, no solamente en la historia de la iglesia, sino en la historia de la humanidad. Estoy consciente de que no todas las preguntas que tenemos van a ser contestadas, ni tampoco van a ser contestadas de esta manera como le fue respondida su pregunta al profeta José Smith. La pregunta que les hizo cuando vio a Dios Padre y a su Hijo Jesucristo fue, ¿a cuál iglesia debería unirse? Con humildad declaramos que en respuesta a su oración, Dios el Padre y su Hijo Jesucristo se aparecieron a José y dieron comienzo a la restauración de todas las cosas. Experiencias como las que vivió el profeta José Smith son únicas, son pocas las personas que han podido ver a Dios el Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo. Era necesario que Dios comunicara a un hombre aquí en la tierra para que su iglesia fuera restaurada. Les testifico que si nosotros oramos con humildad, nuestras preguntas pueden ser respondidas. Tenemos que ser pacientes nada más. Desde ese momento en adelante José anduvo predicando que él había hecho una pregunta a Dios, Dios lo había escuchado y había dado respuesta. Y a pesar, dice en la historia, que se le perseguía por decir que había visto a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo, me encantan las palabras que dice casi al final. Yo efectivamente había visto una luz y en medio de la luz vi a dos personajes los cuales en realidad me hablaron. Y aunque se me odiaba y perseguía por decir que había visto una visión, no obstante, era cierto. Yo lo sabía y sabía que Dios lo sabía. Y no podía negarlo. Les testifico que el profeta José Smith fue un instrumento en las manos de Dios para restaurar este Evangelio nuevamente en la tierra. Sé que Él sigue inspirando nuestras vidas y a medida que nos acerquemos más a Él mediante el estudio de las Escrituras, mediante la oración, sé que toda pregunta va a tener una contestación. Yo tenía tantas dudas, no sabían quién confiar, ya que todos prometían salvación. Y no podía entender cómo Dios pudiera ser el autor de tanta confusión. Y una noche yo leí que Dios puede contestar las dudas que tenemos, solo hay que preguntar. Y nunca me imaginé lo que iba a suceder cuando al bosque yo entré y cuando me arrodillé en humilde y sencilla oración pasé una mañana con el Señor Amigos, hasta aquí te lo cuento en 10. Queremos desearles un feliz año 2021. Que podamos tener mucho éxito en todas las cosas que hagamos durante el año. También que podamos dedicar tiempo al estudio de Doctrina y Convenios y que podamos conocer más acerca de los inicios de nuestra iglesia. No olvides compartir este video, suscribirte al canal y nos vemos en la próxima. Gracias.